Cuando embarazas a tu novia, expectativa versus realidad Amor, es que fíjate que tengo que decirte algo Decime No sé cómo decírtelo Dale, decime, tranquila Ay, es que estoy embarazada Amor Gracias, oíste, gracias ¿Por qué? ¿Por qué la mejor noticia que me han podido dar? ¿Cómo es posible, Marcela, que hayas quedado embarazada? Amor, yo no sé cómo pasó No me digas cómo pasó, Marcela, si yo te dije que te protegiera ¿Te acuerdas de aquel programa de televisión que estábamos viendo? Donde quedas madres solteras como las de abajo Solo yo me iba a proteger, pues No, no, Marcela No, 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 no Amor, ¿qué estás haciendo? Amor, ya vendí la moto Tú sabes que le tenemos que comprar la cuna, la carriola y la leche Porque a este niño no le va a faltar nadita Ay, amor Vas a ser el mejor papá del mundo A mí se me hace rara esa mitad con el tal Pablito Alfano Mucha salidera con el tal Pero si Pablito es gay, ¿cómo se te ocurre? Así dicen de los gays y a la hora de llegar las despernancan a las pobres Ese chaval es de ese tal Pablito No se me hace Vos estás panzona de ese Pablito Dale, pues, zafate de tu responsabilidad de agarga Amor, ¿y vos por qué venís tan contento? ¿A qué se debe? A ver, contame Pues mi amor, le acabo de decir a mi papá de que estás embarazada Además, fui a la radio y a la televisión Y todo el pueblo se dio cuenta de que voy a ser papá Amor, falsa alarma Ya se mató este imbécil Típico de los hombres huyendo de las responsabilidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!